Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Doña Florinda rompe el silencio y habla del misterioso hombre. Hace unos días, una fotografía de Doña Florinda tomada de la mano con un misterioso hombre, causó revuelo. Rápidamente los rumores de un romance entre esta persona y la viuda de Roberto Gómez Bolaños, no se hicieron esperar. En redes sociales muchos hasta felicitaban a Doña Florinda por su nuevo amor, apuntando a que tiene todo el derecho a rehacer su vida tras el fallecimiento de Chespirito. Pero para terminar con las especulaciones sobre el tema, Florinda Mesa contó la verdad sobre dicha foto que causó toda clase de especulaciones. Mi club de fans subió esta imagen. En ella estoy con un fan argentino que me encontré en Nueva York y la foto la tomó su esposa. Esa es la historia. Expresó. Posteriormente publicó otro post en su perfil de Twitter, donde acompañado de una foto de Chespirito, hizo la siguiente declaración de amor. Ustedes saben que mi único y gran amor ha sido, es y siempre será Roberto Gómez Bolaños. Expresó Doña Florinda acabando con los rumores de un nuevo romance. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!